¡Hola y bienvenidos! El día de hoy tenemos una nueva receta. Les agradezco mucho a las personas que han estado pidiendo recetas saludables y el día de hoy pues les traemos una más. Vamos a ocupar cebollita, unos dientecitos de ajo. Esta es una bolsa de verduras que ya nos venden en el mercado, bastante fresca por cierto, pero si ustedes tienen las verduras a la mano también lo pueden hacer. Tenemos aquí zanahoria, un poquito de papa y acelgas. Vamos a colocarle un poquito más de papa, un brócoli que tenemos ahí, jitomate. Compramos unas setas, aquí vamos a aprovechar que vamos a hacer la sopa para que tenga una consistencia rica, unas ricas setas, unas calabazas y un poquito de pasote. Eso es lo primero que vamos a utilizar y son nuestros ingredientes. Vamos a utilizar también agua y la licuadora. Así que comenzamos. Vamos a agregarle a nuestra licuadora la cebolla, también vamos a ponerle un dientecito de ajo y desde luego pues vamos a colocar también nuestros jitomates. Recuerden que todo esto tiene que estar lavado y bueno previamente desinfectado todo lo que vamos a ocupar. Ah, en esta parte es en donde si tú vas a ocupar sazonador como consomé o algo por el estilo pues puedes ocuparlo. Nosotros no ocupamos sal ni nada porque pues mi papá tiene un poco alto los triglicéridos y pues no es muy sana la sal. Por lo tanto pues comemos la comida un poco desabrida pero bueno, va a quedar muy rica. Ahora vamos a tapar y a moler. Para hacer nuestra sopa de verduras, el primer ingrediente, bueno la primera verdura que vamos a colocar en agua, para hervir va a ser la papa porque es la que tarda más tiempo en cocerse. La agregamos. Después de eso vamos a agregar el resto de las verduras. Al final vamos a poner la calabacita que también ya tenemos lavada y toda la onda y en un momento agregamos más cosas. Agregamos también las calabazas. El licuado que hicimos de jitomate con cebolla y ajo. Para no desperdiciar pues vamos a poner un poquito más de agua. Lo vamos a dejar un momento así y después vamos a agregar nuestro brócoli y las setas. No olviden agregar también su ramita de pasote para que agarre un sabor delicioso. Después de unos minutos vamos a agregar nuestros setas y nuestro brócoli. Este es el resultado final. Una deliciosa sopita de verduras con hongos, con brócoli, con calabaza, con zanahoria y demasiado, demasiado rica. Recuerden que no le pusimos sal por las razones que comenté hace rato, pero bueno. También lo vamos a acompañar con un delicioso arroz verde. Muchas gracias por acompañarme. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal, compartir con tus amigas y nos vemos en el próximo video. También te quiero recomendar pues una agüita natural. Aquí utilizamos una de sandía y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Chau.